Amigos, ¿qué tal? Para Estéreo Puro y su noticiero al punto, estamos en el Centro de Salud y con su director, el doctor César Francisco Ceja Mendoza. Y más que nada, doctor, estamos ya en el mes de marzo y sabemos que en próximos días tal vez, o si no, ya tenga planeado hacer campañas para evitar la propagación de dengue. Así es, afirmativamente así es. Te acabamos de tener ahorita una junta en COCASEP, que es un comité sobre el servicio de la calidad del paciente. Vamos a hacer una descarcharización en todo el municipio, apoyándonos con las demás unidades de salud. Esto con la finalidad de que el dengue no se propague y no haya casos de dengue en nuestro municipio y quede limpio de dengue. En caso concreto, doctor, Mendoza, sobre todo porque en la vecina ciudad de Venustiano Carranza se dio un caso de dengue hemorrágico. ¿En qué tanto nos afecta a nuestro municipio? Sí, sí nos afecta porque, y saben que el dengue se propaga por muchas situaciones, ¿no? Entonces, por ahí ya está el doctor ahí presente y puede encaminarse hacia nuestro municipio, por muchos medios o muchos motivos en los que puede llegar ese vector hacia acá. Lo que no queremos es que llegue y queremos limpiar todas las zonas limítrofes de los mismos municipios para que no se propague más de donde está. Entonces, por eso estamos haciendo esa campaña de limpieza y descarcharización para que no se propague el dengue y quede limpio el municipio. Y que no tengamos ese foco rojo, ese foco de alerta de que vayamos a tener un caso de dengue. Para evitar sustos, en punto concreto, ¿hasta ahorita cómo se encuentra el municipio de Jiquilpan? Afortunadamente limpio, no tenemos reportado ningún caso de dengue, ni por diagnóstico ni por sintomatología y tenemos que seguir trabajando en eso para que quede limpio. En pocas palabras, los ciudadanos de Jiquilpan podemos dormir tranquilos. Sí, muy bien, doctor. Cambiando de tema, pero no es cambiando de tema, ya que estamos hablando sobre lo que es la próxima Semana Nacional de Vacunación Canina. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es, me inicio el día 10 de marzo, del 10 al 16 de marzo. Iniciamos con la campaña antirrábica canina, vacunar todos los cachorros y gatos mayores de un mes y revacunación o refuerza a todos los que estuvieron vacunados. Iniciamos aquí en nuestro municipio y todas las comunidades con nuestro municipio y con brigadas de enfoque a esta misma campaña y con un puesto fijo aquí. Ya después se los haré saber a ustedes dónde vamos a estar para que acudan con sus animales, pero también nosotros vamos a hacer búsqueda de ellos para que queden todos marcados. En campaña van a ser. Así es, en campaña. ¿Estamos hablando de cuántas dosis, doctor? Estamos hablando de unas, bueno, nuestra meta según eso nos la pusieron en 7 mil dosis, según esto tenemos que romper esa meta, esa meta es un poco elevada que nos mandaron así de Morelia, pero estamos hablando de que se van a aplicar creo que entre 3 mil, 3 mil 500 dosis para los perros. ¿De qué edad ya debe de ser vacunado un cachorro? A partir de un mes en adelante. ¿A partir del mes debe de estar vacunado y continuamente año tras año? Año tras año y son dos veces al año. Sabemos que de antemano no se ha presentado en muchísimas décadas casos de rabia y esperemos que no se vuelva a suscitar, pero ¿cuál es la sintomatología que presentaría una persona? Fíjense que no ha habido hasta ahorita ningún dato que nos dé, que nos hayan reportado casos de rabia. De hecho, el año pasado tuvimos una mordedura de un murciélago hacia una persona y no presentó ninguna sintomatología. Esto pues es una enfermedad que ataca al sistema nervioso central y de ahí se deriva de que el paciente puede tener un sintomatología como tetanización de sus músculos, en la mandíbula, fiebre, dolor, un ataque al estado general, pero más que nada la tetanización de sus músculos y más en la mandíbula. Bueno, de antemano podemos saber que todas las personas que tengamos una mascota pues tendremos la conciencia de ir a vacunar, pero ¿qué sucede con todos aquellos canes que habitan en la calle y no reciben ni siquiera esta vacunación? Es un foco de alerta porque realmente no sabemos si están o no están vacunados, no tenemos un control específico de ellos y, pero si los encontramos en la calle, creemos que los vamos a vacunar. Entonces, tenemos esos riesgos, por eso tenemos un equipo muy fuerte para arriesgarnos a que nos mueran y nunca nos han mordido, que es lo bueno. Mire, mire doctor, sí. Cabe mencionar que la enfermedad de la rabia, como les había dicho que es una enfermedad contagiosa, que ataca el sistema nervioso central, infecto contagiosa, que más que nada paraliza los músculos de la respiración, eso es lo que puede causar la muerte del paciente. Doctor César, créame que es la primera vez que veo a un director de un centro de salud que diga a los cachorros o a los perros que veamos de la calle también los vamos a vacunar. Nunca lo había escuchado. Sí, eso es también parte de la campaña de que no quede ningún gato, ningún perro sin vacunar, ya que esto prolifera, que tengamos una buena salud y una profilaxia, que no se nos vaya a hacer una rabia, que por ahí se nos vaya a escapar uno y que por ahí se enfoque a que vaya a tener rabia y echa a perder a todos los demás. Entonces, trataremos de hacer como un tipo barrido para que queden todos los animales lo más posible vacunados contra la antirábica canina. Excelente, y para culminar, ¿se tomarán únicamente, ahora sí, fuerzas nada más del centro de salud o también acudirán o vendrán de Zamora? Fíjese que, de hecho, la coordinación de Zamora es la que nos dan el recurso para nosotros tener brigadas especiales para hacer la campaña de vacunación, aparte con el apoyo del presidente municipal, que hemos recibido muy buen apoyo de él, y de las instancias también de salud, que es el Issste y el Seguro, que también por ahí nos ayudan. Todos coordinados, hacemos un buen equipo y ayudamos a que esto salga bien. No sé qué mensaje le podría dar a la ciudadanía que tiene su mascota. Que acudan al centro de salud a que se vacunen sus animalitos, sino por ahí estaremos pasando nosotros a vacunarles y en posterior les haré saber dónde vamos a estar en puestos fijos para que acudan con sus animales, para que queden vacunados y así erradicar la rabia. Exactamente. Entonces, nada más le recordamos la fecha. Es del 10 al 16 de marzo. Agradezco sus palabras. ¿Algo más, doctor? Agradecerle siempre su amabilidad a ustedes, que siempre nos toman en cuenta y que difunden lo que se va llevando a cabo en este centro de salud para llevar una buena salud a nuestras comunidades. Gracias. Agradecemos. Son las palabras del doctor César Francisco Ceja Mendoza, del director de Centro de Salud de este municipio de Jiquilpan.